Se viene Peñarol Arezzo al arco, golazo, gol, Peñarol, 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 Peñarol Arezzo al arco, golazo, gol, Peñarol, señor. Cuando veíamos y la repetición y qué pasó, si fue mano, si no fue mano recogida, si es penal, si no es penal, Peñarol siguió, Peñarol la mandó adelante, ahí estaba Arezzo, ahí estaba Arezzo, que dice presente el pase del Pato Sánchez, qué bien la casorió, qué bien la bajó con derecha, la engarció y remató al arco de la Colombia a los 29 minutos, dejó sin asunto a Danilo Lerda, sin merecerlo, me animo a decirlo, sin merecerlo, gana Peñarol 1 a 0, gol de Arezzo en el centenario. Golazo de Cololó. Un muy mal control de Núñez le permite al Pato Sánchez recuperar la pelota, Deportivo Colorado no estaba parado, como debía para defender una situación así, porque pensaba que tenía la posesión, la pierde Núñez, reacciona rápido Sánchez, pero más rápido otra vez Arezzo, que enseguida que vio que el arquero estaba adelantado, le apuntó. El peso específico de las individualidades, un Peñarol que no funcionaba de ninguna manera, que tenía cero fútbol, encuentra en dos de sus individualidades más importantes, en el Pato Sánchez, que lo ve Arezzo, en Arezzo que controla y remata rápido para dejar a Lerda fuera de combate Peñarol. En un momento incómodo se pone arriba.